Hola gente de San Salvador de Jujuy, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy tengo el increíble gusto de anunciarles que voy a estar por allí en su ciudad este miércoles 17 de julio. ¿Qué voy a estar haciendo ahí? Voy a estar haciendo una nueva versión de esta conferencia Introducción a la práctica psicoanalítica. Esta es una conferencia, una charla que yo ya di en Córdoba un par de veces en Rosario y esta vez es el turno de ustedes de Jujuy. ¿De qué se va a tratar la charla? Bueno, para los pocos que no conozcan, esto es algo que yo ya vengo anunciando en el Instagram de Asociación Libre y en el canal de YouTube también cuando fui haciendo estos eventos en las distintas ciudades. Se trata de una conferencia que viene a funcionar, como dice el título, como una introducción a la práctica psicoanalítica y se trata básicamente de cómo atender. Esto es algo que yo vengo diciendo hace rato. Yo tengo la impresión de que hay una gran falencia en la formación de los psicoanalistas, en los cuales tienen mucho contenido teórico muy bueno, muy importante, pero no hay prácticamente ningún contenido que se dé en las universidades, ni tampoco lo he visto mucho en posgrados, la verdad, ni en títulos, digamos, después de que uno termina la Facu acerca de cómo aplicar la teoría y los conceptos a la práctica cuando tenés un paciente enfrente y tenés que realmente empezar a atender. Como que mucha de la teoría describe, digamos, lo que se encuentra en un análisis después de mucho tiempo de transcurrido el tratamiento. Se puede ver qué es lo que, cuáles son los complejos que atraviesan todo un caso, por ejemplo. Esas son las cosas que se suelen enseñar en psicoanálisis, pero no se enseña tanto el día a día, el sesión a sesión, el dicho a dicho del paciente, cómo intervenir, cómo leer, etc. Este es un tipo de cosas que a mí me apasionan mucho y que yo veo que están muy dejadas de lado en la formación de los analistas. Y, digamos, la intención que yo tengo con esta charla es dar un aporte, mi aporte a eso y contarles a ustedes cómo es que yo atiendo en este momento cuáles son las cosas que yo hago frente a determinadas situaciones, frente a determinados dichos de pacientes, cómo los leo yo, qué tips utilizo para orientarme en la lectura de un caso y, a partir de esa lectura, también cómo intervenir, cuáles son las cosas que a mí me han servido en mi práctica personal. Esta conferencia va a tener lugar el miércoles 17 de julio a las 20.30 horas en la calle Belgrano 619, primer piso. Y para aquellos que quieran acceder a este evento es necesaria una inscripción previa. ¿Cómo hacen para inscribirse? Bueno, mandan un mail a al.asociacionlibre.gmail.com, Asunto Jujuy, y ahí les vamos a estar pasando toda la información necesaria para concretar esta inscripción. Estoy muy emocionado la verdad por tener este encuentro. Yo no conozco Jujuy, así que es una buena excusa para conocer Jujuy y además para conocerlos a ustedes, a la Nación Libre de allá. Ya estuve muy emocionado de conocer a la gente de Córdoba, de Rosario, en varias ocasiones ya, y este es el turno de Jujuy. Así que bueno, espero verlos ahí y las seguimos en la sesión de Jujuy.